La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA realizó su acto de rendición de cuentas, con un balance de sus cinco empresas, entre estas el puerto de la Unión. El presidente de la entidad, Nelson Banegas, habló sobre la limpieza del canal de acceso de este puerto. CEPA administra los puertos de la Unión y de Acajutla, los aeropuertos Monseñor Romero e Ilopango y Fena de Sal. Para laprensagrafica.com, Rosa María Pastrán.